esta va a ser nuestra receta de hoy pastel de brócoli espero que os guste y os animéis a hacerlo porque os aseguro que es un plato lleno de vida y nutrientes así que ya sabéis estas recetas debemos consumirlas muy a menudo y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho ya que activéis esa campanita que encontráis justo al ladito de suscribirse así cuando llegue nueva receta tenéis notificación venga empezamos para la elaboración de esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes brócoli aceite sal unos huevos tomates cherry orégano picado y queso rallado y ya sabéis que al final del vídeo os lo dejo todo detallado ingredientes exactos y cantidades lo primero que debemos hacer cogemos una cazuela le añadimos como la mitad de agua y una vez arranque a hervir le añadimos sal abundante sal como media cucharada sopera de sal y le vamos a introducir nuestros trocitos de brócoli que ya tenemos previamente lavados y ahora los vamos a tener hirviendo durante unos tres minutos nada más el tiempo justo para que no pierda más propiedades nuestra verdura el resto de la cocción ya la hará dentro del horno así que lo dicho unos tres minutos después lo escurrimos para quitar el exceso de agua y seguimos con nuestra receta bien pues aquí ya lo tenemos escurrido como veis todavía humea un poco porque está muy caliente así que vamos a empezar a montar nuestros platos cogemos dos fuentes o dos platitos lo que tengáis aptos para horno eso sí le añadimos al fondo unas gotitas de aceite como media cucharadita de café o sea muy poquita cosa lo justo para que ahora el brócoli lo iremos situando y se vaya hidratando un poco lo vamos a poner alrededor y vamos a ir intercalando los huecos porque vamos a añadirle también los tomates cherry intercalados vamos a ello vamos cogiendo y le vamos poniendo medio tomate cherry en cada agujerito ya veis esto queda un plato riquísimo y lleno de vida vamos poniendo y ahora en el centro le vamos a poner dos más así vamos a montar el otro plato exactamente igual aquí ya los tenemos los dos listos ahora cogemos un poquito de queso rallado muy poquito después ya le añadiremos más y se lo añadimos intercalado a los dos platos y ahora vamos a pasar a batir dos huevos para cada plato vamos a ello una vez ya los tenemos batidos rectificamos una pizquita de sal como si hiciéramos una tortilla la misma cantidad y ahora se la vamos a añadir por encima a nuestro pastel de brócoli ahora lo movemos un poco para que quede bien repartido el huevo por todos sitios así y ahora lo que os decía volvemos a añadir queso por encima y orégano picado y este ya lo tendremos listo vamos a hacer lo mismo con el otro bien pues como veis aquí ya los tenemos listos nos vamos para el horno que lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener unos 30 minutos para que vayan cuajando poquito a poco así que cuando los tenga listos os enseño el resultado bien amigos pues aquí tenemos el resultado de nuestro pastel de brócoli de hoy no me diréis que esto no tiene una pinta deliciosa así que espero que os animéis a hacerlo porque es una receta súper nutritiva y como no os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir mis recetas os lo agradeceré muchísimo venga amigos nos vemos en la próxima os espero hasta pronto